Sola, sola, bailando ella, baila, el ánimo, que se vea, échale, échale Échale, 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 échale ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Un día más en su programa Hoy que estamos chicos a mitad de semana Más para allá que para acá Bueno, no todavía mitad de semana no, porque apenas estamos a martes Pero es que estoy tan emocionada que siento que es miércoles Y cuando yo me emociono, así me pasa, que los días se me van volando Que no sé ni en qué día estoy, pero bueno Señores, ¿cómo amanecieron ustedes? ¿Qué tal su ánimo? ¿Qué tal su día? A mí me gustaría saber cómo se encuentran Que me manden muchos mensajitos porque estamos completamente en vivo Recuerden mi Twitter, arroba Lerratia1 Mi fanpage, Ausha Lerratia Manda tus comentarios, peticiones Hoy amigos vamos a tener un programa buenísimo Les voy a decir por qué Punto número uno Vamos a tener lo mejor de la música Vamos a tener duelo de videos Lo mejor, consejos Y sobre todo les vamos a enseñar a todos los chiquitines A todos los grandes también A que se enseñen a maquillar como tita la gatita Porque ya viene la tita party Y yo quiero que todos los chicos y chicas que vayan a venir a la fiesta Pues sepan cómo maquillarse Y digan, es tan fácil, Ale Sí, les voy a enseñar de una manera bien fácil Para que no batallen Porque luego, Ale, ¿cómo me maquillo? ¿Cómo le hago? Quiero verme como tita la gatita Bueno, aquí les vamos a decir el truco Lo único que vamos a necesitar es un lápiz, un crayón O algo color negro Que sea obviamente para maquillaje, para cara Así de sencillo, no se lo vayan a perder En un momento más Y también tendremos algunos saluditos por ahí De unos amiguitos que me topé Que vinieron a saludarme aquí a las instalaciones de Televisa Muchísimas gracias Y bueno chicos, empiécense a comunicar Porque hoy comenzamos con el outfit del día Y chicos, más les vale que me pongan la música a tiempo Porque si no, luego nos van a estar criticando en programas ¿Ok chicos? Ahora sí, suéltanme la música Y esto es La modelada del outfit ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Bailando y moviendo el cuerpecito! ¡Vámonos! ¡Ea! Una libra de carrera no es carrera Dos libra de carrera no es carrera Tres libra de carrera no es carrera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena ¡Sola! 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 Oigan chicos, muchas gracias compañeros ¡Qué lindos! Yo también los quiero Ahora chicos vamos a ver cuál es la frase del día de hoy Y la frase dice Nunca traiciones quien confía en ti La vida da vueltas y te harán lo mismo a ti ¡Ándale! Está buena la frase Como la palabra karma Existe chicos Por eso Haz el bien sin mirar a quien Tú siempre Trabaja Vive Haz lo que tengas que hacer con una sonrisa Y siempre si alguien te critica O si alguien te quiere hacer daño Que se te resbalde Porque la vida es una tómbola Y la vida solo se vive una vez Por eso tú siempre vive con ese lema Y serás feliz Haz el bien Sin mirar a quien Así de simple Chicos vamos a comenzar con buena música Porque este programa ya comenzó Esto es Aush Y es tiempo de decir ¡Comenzamos! No me digas que me adores Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Mi grata Hola mis amores Y ya estamos de regreso Y tengo que decir Que tengo muchos saludos en Twitter Recuerden mi cuenta de Twitter Arroba Alerratia1 Manda todos tus comentarios Recuerda que todos los estaremos leyendo Aquí en el programa Y vamos a comenzar A ver Vamos a ver que dice la banda Dice Hola Ale Ya sabes que le regalarás a tu mamá Puedes poner una canción de Carla Morrison Ay hermosa Todavía no sé que le voy a regalar a mi mamá Que estará bueno que le regale Denme ideas Aparte de todo el amor Dice Hola Ale Buenos días Mándale saludos a mi prima Patricia Y a mi abuelita Cuca Que anda malita De parte de Mariela Un besito Échale ganas señora Recuerda que hay que echarle ganas a la vida Y que Diosito Primeramente Dios se me va a recuperar prontito Eh Nuestra amiga Eve me mandó una foto Oigan tengo que decirles que Soy muy contenta porque Todos ustedes como que ya están mandando fotos a la hora de Ah eso me da mucho gusto Ale porfa pasa mi foto mañana Gracias muñequita hermosa Gracias Ale mándame saludos Ah está excelente tu programa Y sigue así Muchísimas gracias a mi amiga Salma Un besito Te quiero hermosa Hola hermosa Hoy también me gustaría ver tus zapatos De parte José Miguel Bueno la verdad que mis zapatos están super equi los de hoy Son los que les digo que son como que Los que destruyo siempre Porque están muy a gusto Dice Ale Buenos días Quería contarte que soñé que estabas dando un show Y nos tomábamos muchas selfies Te quiero y te extraño Bueno no dice te quiero Le exagere Pero yo sé que me quieres como yo a ti Brenda Te mando un besitito Y ojalá que se haga realidad ese sueño ¿Verdad? Dice Ale Pon la canción de Cancerbero Cancerbero Así dice Pensando en ti Buenos días Ale Te quiero Dani Te mando un beso Ale buen día Oye pon el video de Remy Valenzuela Se va muriendo mi alma Por favor Y pasa la foto Te quiero mañana La pasamos Ah muy bien Síguense comunicando chicos Ahorita vamos a seguir leyendo Twitter También en Facebook Siguen mandando todos sus comentarios Porque por lo pronto vamos a ver A Dan Zapata Que ayer me la estuvieron pidiendo bastante Y pues vamos a ver esta torrola Y regresamos con más Uh ¿Qué tal amigos? Sí estamos de regreso Y llegó el momento Que todos estábamos esperando Porque hoy tendremos nuevamente Su sección favorita El consultorio del amor Y me están diciendo mis amigos Que vamos a unos saluditos Y antes de irnos a corte comercial Porque ahorita vamos a regresar Con el consultorio del amor Dice Hola Ale Nos complaces por favor Con el video del amor de su vida De Julián Álvarez Ayer la puse Julián Así fue el que ganó ayer No El duelo de Julián Álvarez Que todas se reportaron Como las quiero A todas ustedes Y ya saben que aquí Julián Es el número uno ¿Verdad? Hola Le mando les saludos a mi sobrino Ismael Ortiz Que está viendo Y ya dice Ah ¿En serio? Un beso para el precioso Y quiero mandar un besito Para mi sobrinito Diego Que le mando muchos besos Porque hoy está cumpliendo años Hoy conchita preciosa Ya un cumpleaños más Que hermoso chiquito Ay me ando cayendo Ok dice Saludos para la bellaca de Sugei Para mis amigos Chente Y saludos Ale Pues un saludo para la bellaquita hermosa Hola Ale Mándale saludos a mi sobrino Ismael Ortiz Bueno esto ya lo había dicho Ale chula te ves hoy Hermosa me encanta tu vestido Saluditos para el mejor club de las chulionas Que siempre te ven Barbie todo es gracias a ti Porque yo sé que tú fuiste la que les dijiste que vieron el programa hermosa Hola Ale Es la primera vez que te escribo saluditos Y está muy padre tu outfit del día Muchísimas gracias hermosa Ya sabes que lo mío es tuyo Ya saben chiquitas Ya saben Y bueno por lo pronto nos vamos a un corte comercial Pero no te vayas porque regresamos con el consultorio No sin antes recordarte Comunicarte a mi cuenta de twitter Arroba Ale Arratea1 Ándale me ando trabando O mi cuenta de facebook Que es AushAle Arratea Que por cierto estoy viendo que ya se están reportando también con nosotros Recuerden AushAle Arratea Solamente tienes que regalar un like Y listo Por ejemplo tenemos saludos para mi hermana Que está embarazada y por la canción de yo era el amor de su vida Un saludito para ti Muchas felicidades Ale pon las mañanitas a mi tía Y mando saluditos para mi amigota Abigail Contreras Y ponle las mañanitas a mi tía Mirna Que está cumpliendo te quiero mil De parte de Selena Milagros Marentes Buenas las mañanitas chicos Por ahí Ahí claro que sí hermosa para ti Para Dieguito Y para todos los que estén cumpliendo años el día de hoy Ahorita se las ponemos Ale podrías mandar saluditos para mi novia Erika Mendoza Y dile que la amo muchísimo Es el amor de mi vida de parte de Sergio Hola Ale hoy te ves muy guapo Y mándame saludos y otro beso para mi hijo Axel Por favor dice que también te manda besos Axel Te amo chiquito Gracias Ok Ale mandarle saludos para Jair Grande Y a Cristina Flores un besito Ale buenos días Puedes ponerla de China de la adictiva por favor Ale saludos para los GFSK Y a los H25 de Magdalenas Un saludito para ustedes Ale manda saluditos para mi amigota La esa Rocío Hernández Que la agreguen a Facebook Porque busca novio Y que la agreguen en Face Please Esa Guión bajo Rocío Guión bajo Hernández Ok ahí está el saludito Y también para el Flores Guión bajo Uvas Guión bajo Cangres Ok Ale buen día Podrías poner la rolita De volver de Volver a ser de Santa Please Siempre te la pido Y nunca la ponen No seas malita Se te quiere Brenda a veces que no pongo rolas Es porque a veces las rolas Están un poquito fuertes Entonces pídanme canciones Que se puedan poner por el horario Claro que las ponemos Siempre y cuando sea Adecuada la rola Para el horario del programa ¿Verdad? Y chicos Ahora si tenemos El consultorio del amor Chicas y chicos Y es que nos estamos aquí Echando unas miradas El Tilly y yo Y ya con los ojos Sabemos como está el show Comenzamos Bueno en tu vida No te pelies Y no te No malgaces tu tiempo Es decir Si esa persona No aporta felicidad No está contigo al 100 Lo mejor es alejarte de ella ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo Es que te está lastimando Porque ella no se porta Como tú quisieras Ya no es la misma Entonces No que te digo yo De que salte Olvídate No Pero si Trata de acercarte A otras amistades Que te dejen cosas positivas Yo siempre les digo Acérquense a lo positivo Y positiva será su vida Porque si estás con lo negativo Vas a andar todo el día Cabizbajo Como estás ahorita Así es que next amiga Aléjate de personas Que no te dejan nada bueno Vamos con el caso número 2 Es que aquí tú sabes Que te estás portando mal con él Y él Como está me imagino yo Muy enamorado Te está aguantando muchas cosas Pero él tiene Todos tenemos límites Y va a haber un momento En que él se arte Y va a decir hasta aquí Y te puede mandar a la goma amiga Tú tienes que pensar eso O sea Tú ya tienes un bebé Se porta lindo contigo O sea Yo no sé qué más quieres amiga Tienes que cambiar esa conducta Porque el día que lo pierdas Es cuando vas a reflexionar Y vas a decir ¿Por qué lo hice? Ahorita estás a tiempo Tú misma te estás dando cuenta De tu error Y lo que tienes que hacer Es empezar primeramente Por ver por qué lo tratas mal A ver pensar A ver por qué lo trato mal Por qué soy así con él Qué es lo que te incomoda Con qué no estás satisfecha Vas a tratar de arreglar eso Contigo misma Porque el problema es contigo No con él Tú eres la que estás enojada Con él Y no sabemos el por qué Entonces Tienes que arreglar eso Y tratar de mejorar Por tu hijo también Porque tu hijo también Merece estar con papá y mamá Y si él te está diciendo Que te quiere Que te ama ¿Qué más esperas hermosa? Valora a tu pareja Recuerda como la frase del día Valora porque el karma existe Híjole De verdad Existe Bueno yo digo Vámonos al siguiente caso Impida no andar No sé qué refieras Con que viva en otro lugar Contrario No sé Qué tenga de malo eso No sé si lo digas Porque viva lejos O a qué te refieras Pero si a ti te gusta Y a él le gustas Eso es lo importante hermosa Mientras él se porte lindo contigo Tú te portas linda con él Eso les digo siempre chicas Enamórense de quien nos quiera Enamórense de quien nos valore No se enamoren de personas Que nos tratan mal Porque vamos a sufrir No queremos sufrir ¿Verdad que no? Si es que date una oportunidad amiga ¿Por qué no? Vámonos con el último caso Iril Él está feliz contigo No te debe de importar Lo que diga la familia De él O sea claro que sí te importa Porque su familia te duele Pero tú sí estás feliz Eso es lo que a ti te debe de importar Tu felicidad Vivirla plenamente Me imagino que tú ya estás grande Para saber que lo elegiste a él Ya tienes dos hijos O sea bueno todavía Fueran novios Apenas estuvieran empezando En la relación Pues bueno Cabe que mencionen De que ah mira La mejor anda Pues porque no te conocen Pero si ya te conocen Ya tienen dos hijos Y siguen hablando hermosa Pues ya no puedes hacer nada Al respecto Mientras tu pareja te quiera Y tu pareja te valore Eso es lo que realmente importa Lo que sí deberías de hacer Es que tu marido Debe de hablar con su familia Porque él es el que les debe De poner el alto Porque es su familia Pedirles que te respeten No que tú lo hagas Porque si tú lo haces Vas a salir de pleito Tu esposa es el que debe De poner las cartas en la mesa Y pedirles que te respeten Y que te dejen en paz Eso es lo que creo yo Estos fueron los casos Del consultorio del amor Pero que creen Señores y señoras Tenemos Duelo de video Señoras y señores Tenemos duelo Y tenemos la cápsula del día Porque el día de hoy Les vamos a mostrar Como maquillarse Como tita la gatita Señores y señores Vamos a ver esta capsulita Para todos ustedes Espero que les guste Aprendan a maquillarse Como tita la gatita Y vamos a ver A nuestra invitada El día de hoy Pues ya estamos De regreso chicos Y estoy viendo Todos los saluditos De verdad que tengo Muchisísimos A ver vamos a ver Vamos a ver Que más hay por aquí Déjenme ver Que me encuentro Dice Ale Muy buen día Podrías pasar esta imagen Mañana Ya que el 6 Es mi cumpleaños De mi mamá De antemano Muchísimas gracias Claro que si Mañana ponemos la imagen Como nuevo Para tu hermosa mami Ale por favor Las meñanitas guapa Para Fuxa López Ahí tenemos Las meñanitas chicos Nos los están pidiendo Bastante el día de hoy Muchos cumpleañeros Ale Mándales saludos A todos los de Victoria A los que andan Trabajando y pintando Casa Saludos también Para Sandy Janet Crispín Hola Ale No fui a la secundaria Por ver a Aush Te adoro hermosa Y puedes mandar saludos A mi mamá hermosa Luduina Ludivina Ramírez Un beso hermosa Hoy te quedaste viendo El programa Te quiero hermosita Vámonos a un corte comercial Y regresamos con Duelo de videos Te quiero como no quise Y ahí nos va La palabrota que dijo Y mejor la cortamos Oigan chicos De verdad Muchas gracias Un beso Y gracias por venir A visitarme Aquí a las instalaciones De Televisa Me encanta conocernos amigos Gracias Y tenemos duelo de videos Señoras y señores Que tenemos en el duelo Del día de hoy Compañero Tenemos nada más Y nada menos Que dos canciones Una que es así Como que ya pasadita Y otra Las dos no son nada nuevas Déjenme les digo Una ya es Una última rola Ajustando cuentas Pero también tenemos Otra rola Que también salen Muchos grandes De la música Como Alex Sintek Como David Bisbal Luis Fonsi Noel Chagris Y esto es Aquí estoy yo Más chicos Pues empiezan a votar En este momento Ya se abren Las votaciones Para que digan Cuál es su favorito Por lo pronto Nos vamos a un corte Y regresamos Con mucho más Uy ya estamos de regreso Y amigos De verdad que sigo Muy 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 emocionada Síganse comunicando Por favor Esto todavía no se acaba Hasta que termina Como dice el dicho Y yo estoy viendo Que ya están votando Milagro Para mí es muy importante Tu voto Un beso para ti Que ya estuviste votando Por la diva de la banda Señoras y señores Síganlo haciendo Por favor Porque lo seguimos esperando Todas sus votaciones Son tomadas en cuenta En un momento más Tendremos el duelo Ganador Y bueno Tenemos una rolita más Chicos En un momento más Vamos a tener una rolita más Porque quiero platicarles Ya vieron un logo Por aquí verdad Pues quiero platicarles Que muy pronto Llegará la nueva serie Lockout Que se va a transmitir Va a estar muy muy Pero muy padre Pero bueno chicos Les recordamos Que tenemos duelo de video Sigan votando Pero por lo pronto Nos vamos a ver Espinosa Paz Está muy buena Está rola Vamos a ver Me comentan que ahorita Vamos a ver la rolita chicos Ahorita la vamos a ver En un momentito más Mientras síganse comunicando Chicos Chicos y chicas Sigan mandando Muchísimos Muchísimos mensajes Por cierto Les voy a decir Que hasta este momento Va ganando No Tendremos muchas sorpresas Los veo mañana Piedras negras Aquí en la comarca Continuamos con más Sigan votando Fíjense que hasta hace un momento Ya se terminaron las votaciones Y ganó el tema De ajustando cuentas Y ahorita ya me están llegando Muchos votos Por la otra canción Pero pues ya se habían cerrado Las votaciones Entonces Antes de que se cerrara Ganó Ajustando cuentas Con la diva de la banda Jenny Rivera Y la guapísima de Diana Reyes Así es que vamos a ver El duelo ganado Decirles que tenemos que conocer Otra historia De la mamá del año